A partir de este momento empieza el programa de la Cámara Alta, Voces del Senado. Muy buenos días a todos nuestros fieles oyentes del programa Voces del Senado. Es un placer para nosotros acompañarlos en esta mañana. Hoy 9 de abril les damos la bienvenida a nuestra emisión especial dedicada al Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas. Celebración que empezará en contados minutos acá en el Salón Elíptico del Congreso de Colombia. Soy Yanet Espitia, periodista de la Oficina de Información y Prensa. Y hoy tengo el privilegio de acompañar a mi colega, Carlos Alberto González. Hola, Cabeto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, monita. Mi Yanet Espitia, colega también periodista de la Oficina de Prensa del Senado. Y también, pues dándole la bienvenida, hoy está debutando aquí en nuestro programa Voces del Senado. Un placer estar con usted, Yanet. Y bueno, decirle también a los oyentes, agradecerles a ellos por conectarse a esta hora de la mañana con nosotros. Un compromiso que asumimos para que usted esté actualizado con todas las iniciativas que se tramitan aquí en el Legislativo. Muchas gracias, compañero, por este caluroso saludo. Pues de igual forma también queremos agradecerle a quienes hacen este programa posible. A la Mesa Directiva del Senado de la República, encabezada por su presidente, el senador Óscar Mauricio Liscano. Por la primera vicepresidenta, la senadora Daira de Jesús Galvis. El segundo presidente, Iván Leonidas Name. Al secretario general, Gregorio Elhash Pacheco. Y la directora administrativa, Astrid Salamanca Raín. En la dirección, el jefe de prensa de la oficina del Senado, Diego Fernando Monroy. En la producción, Johnny Torres y Jorge Gutiérrez. Y en la coordinación, Marit Zapardo. Voces del Senado. Así es, Yanet. Hoy es un día especial en este programa de Voces del Senado que estamos ya transmitiendo. Vamos a estar a partir de las 10 de la mañana en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. Allí se van a reunir congresistas, senadores, representantes a la Cámara. También habrá invitados especiales. Esto se lleva a cabo para hacer un reconocimiento a los ciudadanos que han sufrido por la violencia en el país. Y Voces del Senado ha preparado un especial precisamente para conmemorar este 9 de abril, Día de las Víctimas. Sí, Cabeto. Así es, desde las 10 de la mañana y aproximadamente hasta las 3 o 4 de la tarde los vamos a estar acompañando. También para que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en donde vamos a estar actualizando toda la información. Así es, Mona. Igualmente le estamos invitando a los oyentes a estar pendientes del cubrimiento especial del Congreso en Pleno y de las entrevistas que a cada momento estaremos publicando en la página oficial, en Facebook Senado Colombia, en Twitter, arroba Senado Gopco, también numeral Voces del Senado, y en YouTube ingresando a nuestro canal Voces del Senado con el numeral Voces con las Víctimas. También recordamos, bajar la aplicación Mi Senado, a través de ella ustedes pueden también hacer seguimiento este Día Especial de las Víctimas. Pues sí, Carlos, y le cuento que desde que entró en vigencia la Ley 1448 de 2011 en Colombia, cada 9 de abril, como hoy, pues se conmemora el Día de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. ¿Por qué se llevó a cabo esta celebración? ¿Cómo surgió esta idea? ¿Y qué tan importante es para el país un día como hoy? Estas son algunas de las respuestas que atendió el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Norte, Jair Vega. Tradicionalmente en Colombia, desde el año 1948, o a propósito del año 1948, cuando se dio el denominado Bogotazo, ese 9 de abril ha sido una fecha de referencia, una fecha de referencia importante, porque, digamos, siempre se ha tenido en la memoria lo que ocurrió en el Bogotazo, la muerte de Gaitán, como algo que marcaba como un hito en todo lo que se llamó la época de la violencia en Colombia, esa violencia de mitad de siglo. Sin embargo, a partir del año 2011, con la ley 1448, se decidió transformar esa conmemoración pensando esta vez en la memoria y solidaridad con las víctimas. Entonces, la aprobación de esta ley implicó precisamente que el 9 de abril se conmemorara como el día de la mejor de solidaridad con las víctimas a partir de esta ley, la ley 1448 del año 2011. La ley 1448 del año 2011, pues es una ley donde el Estado reconoce el estatus de las víctimas, reconoce los derechos de las víctimas, uno a uno los explica, y la responsabilidad del Estado que el Estado tiene frente a las víctimas de todo el conflicto armado en Colombia. Entonces, dentro de esa ley, hay un artículo específico, yo creo que es el artículo 142, en el cual el Estado se compromete a cada año reconocer la memoria de las víctimas, y de hecho, considera que el Congreso de la República debe reunirse ese día en pleno para escuchar a las víctimas en una jornada de sesión permanente. Entonces, dentro de todo lo que se reconoce para las víctimas, sus derechos se incluye también tomar como este día para reflexionar sobre ese hecho de ser víctimas, sobre las consecuencias y pensando en que también esto contribuye a que no haya más víctimas, o sea, que se consideren que no se tenga que repetir esto. Muy bien, Mona, y vamos ahora con un invitado especial que tiene nuestro director, Diego Fernando Monroy. Él está ya en los estudios del programa Voces del Senado, y está con el senador Juan Manuel Galán, que es el presidente de la comisión, que viene haciendo seguimiento a esta ley de víctimas. Él también ha encabezado algunos recorridos por el país, precisamente hablando con las víctimas, y después de la firma del acuerdo, pues él ha recogido también algunas inquietudes que le han manifestado muchas de ellas. Le damos cambio a Diego Fernando, a quien saludamos desde aquí, desde el Capitolio Nacional. Carlos Alberto, y seguimos en este programa especial en este domingo 9 de abril, Día de las Víctimas, y nos encontramos ahora con el presidente de la comisión al seguimiento a la ley de víctimas, el senador Juan Manuel Galán, senador del Partido Liberal. Senador, gracias por estar en los estudios de Voces del Senado, y bueno, contémosle un poco a los oyentes. Seis años lleva esta ley de víctimas implementada, se celebra todos, o se conmemora todos los 9 de abril. Se escuchan a las víctimas aquí en el Congreso, pero ¿cuál es el balance que tenemos a hoy de esta ley? Bueno, en primer lugar, saludar a todos los oyentes de Voces del Senado, y saludar particularmente a las víctimas, que son objeto de esta conmemoración que realiza el Congreso de la República en su sesión de Congreso Pleno, Senado y Cámara, donde le damos la voz a las víctimas, el poder de intervenir acá ante el Congreso. En estos años, hemos venido haciéndole seguimiento a la ley de víctimas y de restitución de tierras. Esta ley es muy importante porque es histórica, por primera vez se le reconoció a las víctimas como unos sujetos de derechos, ante todo derecho, de acceder a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición. Esos cuatro frentes de trabajo, que son los cuatro pilares de la ley de víctimas y de restitución de tierras, han sido el marco en el que hemos actuado en el control político que ha ejercido la Comisión de Víctimas en el Congreso de la República para hacerle seguimiento a la ley y a su cumplimiento. Tenemos grandes desafíos. Esta ley, cuando arrancó, presupuestó un universo de víctimas de alrededor de cuatro millones y vamos en más de ocho millones de víctimas. Esto nos impone unos desafíos muy grandes en materia presupuestal para las indemnizaciones individuales, las reparaciones administrativas. Es muy importante que no solamente tengamos énfasis en la reparación individual, sino en la reparación colectiva. Que las víctimas puedan tener un acompañamiento en proyectos de emprendimiento productivos para poder reintegrarse a su comunidad y poder tener una sostenibilidad en esa reparación. Que a través de los acuerdos de paz firmados en La Habana, la justicia especial para la paz le brinde posibilidades reales de acceso a la verdad a las víctimas. No solamente la verdad histórica, que es una narrativa general abstracta sobre el conflicto armado colombiano en estos 52 años de guerra, sino el acceso a la verdad judicial. Por eso aprobamos una proposición que quedó incluida en el Acto Legislativo de Justicia Especial para la Paz que permitirá que las víctimas tengan garantías procesales de acceso a la verdad judicial. Que en cada proceso individual donde una víctima quiera acceder, quiera darle la cara a su victimario y que su victimario le dé la cara a su víctima, pueda existir la posibilidad de saber, por ejemplo, dónde están los restos de un ser querido para recuperarlos. También hemos tenido un ciclo muy importante en la Comisión de Víctimas de ir a los territorios, ir a las regiones directamente. No quedarnos a sesionar aquí en el Congreso de la República y esperar a que las víctimas vengan y asistan al Congreso, sino ir donde están las víctimas en los territorios. Por eso, en ese ciclo del año pasado y de este año que continuamos en eso, pudimos visitar Carmen de Bolívar, Villavicencio, Ipiales, Rivera Huila, Barranca Bermeja. Tuvimos una sesión con las víctimas en el exterior. Es muy importante, a través de voces del Senado, reconocer en este día las víctimas en el exterior, que son alrededor de 500 mil, 500 mil colombianos que están en los diversos países que les han brindado asilo, donde están refugiados por diversos problemas de seguridad. Hemos querido que estas víctimas en el exterior también se acerquen a la ley de víctimas a través de los consulados, se beneficien de la ley de víctimas sin perder su estatus de protegidos políticos en los países donde residen. Entonces, tenemos desafíos, tenemos retos. Es muy importante pensar muy pronto en una ampliación de la vigencia de la ley porque el horizonte de la vigencia de la ley no es realista para poder reparar a 8 millones de víctimas. Si queremos completar este proceso, tenemos que irnos, por lo menos, diría yo, unos 10 años más de vigencia de la ley de víctimas para poder cumplir a cabalidad con la reintegración a las víctimas, del acceso a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición que son tan importantes en los territorios. Senador, ¿a hoy qué hace falta? Seis años después, ¿qué se necesita para terminar de reparar las víctimas? ¿Qué hace falta y qué es necesario para todo ese tema? Bueno, necesitamos más apropiaciones presupuestales, vigencias tanto presentes como futuras en el presupuesto nacional. Necesitamos también que la ley de víctimas siga llegando a los planes de desarrollo a nivel departamental y municipal. Los actores fundamentales del éxito de la ley de víctimas no solamente es el gobierno nacional y el presidente de la república y los ministros, es también los alcaldes, son también los gobernadores. En la medida en que los gobernadores y los mandatarios locales, alcaldes, se apropien del proceso de ley de víctimas, le den toda la importancia que este proceso necesita tener, destinen recursos, destinen un funcionario que sea su enlace con las víctimas. Eso asegura que en las regiones, en los territorios, la ley llegue a impactar positivamente a las poblaciones. En ese sentido, pues, estas sesiones que hemos realizado en las regiones han querido también articular las acciones de la institucionalidad nacional con la institucionalidad local y que la unidad de víctimas también reciba mucho más apoyo institucional, capacidad de gestión, capacidad de presencia en las regiones, capacidad presupuestal, porque la atención a las víctimas tiene que ver también con la atención en salud, la atención psicosocial, la reubicación, las viviendas, el acceso a viviendas, el acceso a becas de estudio. Todo eso también debe ser priorizado por las diferentes entidades que componen el Sistema Nacional de Víctimas y no solamente descargarle la responsabilidad a la unidad de víctimas como si todo fuera, todo dependiera de la unidad de víctimas. No, cada entidad tiene que sentirse transversalmente responsable, corresponsable de atender a las víctimas, de darles la importancia de incluirlas en los procesos de desarrollo en lo que tiene que ver con cada una de sus responsabilidades sectoriales. Senador Juan Manuel Galán, ya hemos hablado de lo que ha sido la ley de víctimas implementada desde el año 2011. Hemos hecho un balance de todo lo que ha pasado durante estos seis años y también usted me ha hablado de todo lo que se necesita para que esta ley continúe siendo exitosa. Pero le quiero cambiar de tema y hablemos ahora de las víctimas. Las víctimas dicen que ser pillo paga. Esto haciendo referencia a que los integrantes de la guerrilla de las FARC se están beneficiando a través de la Justicia Especial para la Paz y se les están dando ciertas prebendas y las víctimas se sienten relegadas. ¿Qué decir sobre esta situación? Pues nosotros hemos propuesto, yo he propuesto en los debates relacionados con la implementación de los acuerdos de los paquetes legislativos tanto de actos de reforma constitucional como la ley estatutaria que ahora viene sobre la Justicia Especial para la Paz que va a ser muy importante para detallar en qué va a consistir esa Justicia Especial para la Paz que la responsabilidad de reparar a las víctimas esté en primera instancia en cabeza de los victimarios y subsidiariamente en cabeza del Estado. Que el Estado no sea el que tenga que responder de manera directa y en primera instancia por la reparación a las víctimas. Y en ese sentido, las FARC tienen que declarar sus bienes para saber qué bienes van a aportar a la reparación a las víctimas. Toda esa tierra que despojaron, todos esos inmuebles, casas, apartamentos, propiedades que tienen los bienes que tienen escondidos en caletas en dinero en efectivo los bienes que tienen en Venezuela que les protege el régimen de Maduro los que tienen en Nicaragua que les protege el régimen de Daniel Ortega todos esos bienes, esos gobiernos deben decirle a las autoridades colombianas a la DIAN, a la Fiscalía General de la Nación a la Unidad de Víctimas cuáles son los bienes que tiene allá las FARC para reparar a las víctimas esos bienes de las FARC no pueden ser para que hagan política sino que para reparar a las víctimas después de que reparen a sus víctimas pues eventualmente lo que tengan, que les quede o lo que sea pues verán cómo lo declaran para hacer política en el futuro pero no puede ser que hayan acumulado vía narcotráfico, vía minería ilegal vía extorsión, vía secuestro una cantidad de bienes que los estén guardando para hacer política al año entrante y en los años subsiguientes pero no para reparar a sus víctimas eso lo estamos exigiendo de parte de las FARC y de parte del gobierno nacional y vamos a presentar y a insistir de nuevo en la proposición para que quede consignado en las leyes de implementación de la Justicia Especial para la Paz Senador, gracias por estos minutos y gracias también por contarle a todos los oyentes de las 51 emisoras de la Radio Nacional de Colombia lo que está ocurriendo con esta importante ley que se implementó desde el año 2011 pues no falta más un mensaje de usted de una víctima a las víctimas sobre toda esta situación y este tema que ha generado dolor en el país bueno, ante todo un mensaje de esperanza de solidaridad de reconocimiento pienso que la peor revictimización que se puede hacer a una víctima es el olvido y nosotros no podemos permitir que se olvide en Colombia lo que pasó ni podemos dejarnos vencer por el escepticismo o por el pesimismo o por muchas veces las personas que están interesadas en revisar lo que ocurrió en la historia de este país la verdad histórica, la dignidad, la memoria, el derecho al no olvido es un derecho fundamental de las víctimas y este día ha sido pensado para evitar que se pierda la memoria que se olvide a las víctimas y que las víctimas no solamente se escuche sus discursos y sus intervenciones sino que salgan de aquí y de este día compromisos reales, concretos, medibles, con indicadores para que avancemos en la agenda de verdad, justicia, reparación y no repetición Senador, muchas gracias por estos minutos en Voces del Senado Muy amables y un saludo a todos los oyentes de la Radio Nacional y de este programa de Voces del Senado y de actualidad legislativa tan importante para que los colombianos conozcan lo que hacemos aquí en el Congreso de la República Carlos Alberto, pues continuamos con Voces del Senado y usted me tiene más noticias hasta ahora Así es, mi querido Diego damos también de paso agradecimiento al Senador Juan Manuel Galán que nos ha acompañado en esta mañana especial aquí en Voces del Senado Bueno, y continuamos con las noticias y es importante recordarles a todas las personas que nos están escuchando hasta ahora que ser víctimas nos compete a todos y que no solo estamos hablando de los ciudadanos que han sufrido que han padecido por el conflicto en Colombia sino también por la violencia social, los desastres medioambientales y cualquier tipo de situación que hoy en día requiera de la justicia para sanar Pues bien, Carlos, qué bueno que usted lo menciona para que todos nuestros oyentes pues tomen conciencia también de esta situación que se está presentando en nuestro país y pues yo le cuento que en este especial tenemos más noticias y más invitados hoy en la conmemoración del Día Nacional de Víctimas desde el Capitolio Nacional y pues nuestra compañera Andrea Hernández entrevistó a líderes de las víctimas quienes quieren enviarle un mensaje al país Gracias compañeros de cabina Una de las víctimas que quiere enviar un mensaje es el general Luis Mendieta quien estuvo 11 años privado de la libertad y cuenta acerca de su gestión en la Federación de Víctimas de las FARC Mi experiencia se inicia a raíz precisamente de los diálogos del gobierno y las FARC en la mesa de conversaciones y especialmente cuando se inicia a tratar el tema de víctimas Es ahí cuando con la organización de voces del secuestro y con la Fundación Víctimas Visibles hicimos un evento en ese entonces en el club El Nogal precisamente para que a las víctimas de las FARC se les tuviera en cuenta en esas conversaciones Por otra parte, Erwin Hoyos, presidente de la Federación de Víctimas de las FARC indicó que los desmovilizados de las FARC también harán parte de esta federación Jóvenes que fueron reclutados en su momento, muchos de ellos cuando eran menores de edad que fueron reclutados por presión, por sugestión o por reclutamiento forzado a las filas de las FARC que se acogieron posteriormente a la ley 975 y que ellos están pagando cárcel por unos crímenes que les ordenaron los actuales comandantes pues a ellos la Federación de Víctimas de las FARC a partir de hoy los va a reconocer como víctimas directas y logramos mediante una propuesta que se hizo para la Jurisdicción Especial para la Paz que toda la información que estos desmovilizados entregaron que quedó cobijada bajo la ley 975 pase a ser parte de la información que va a quedar registrada en la Jurisdicción Especial para la Paz así que eso fue un logro muy importante Rubi Mosquera, desplazada del Departamento de Antioquia cuestiona las ayudas que reciben las víctimas por parte del Gobierno Nacional Nosotros estamos siendo revictimizados por el Gobierno con el tema de vivienda, a nosotros se nos van a vencer los subsidios y quedamos nuevamente en la calle con los papeles en la mano pero sin vivienda mientras ellos tienen muchos beneficios, nosotros no tenemos nada como víctima entonces si cabe la palabra decir aquí en Colombia que ser pillo paga porque ellos son pillos, nosotros somos las víctimas pero parece que nosotros fuéramos los victimarios y ellos la viven eso quería decirle a todo Colombia La senadora liberal Sofía Gaviria señala la importancia que tiene para las víctimas pertenecer a esta federación La federación tiene más de 74.800 víctimas en este momento ha crecido muchísimo y sigue creciendo se hace una asamblea ordinaria cada año para revisar el trabajo de las directivas el trabajo como se avanza, las políticas, tomar decisiones esto es un ejercicio democrático y se respeta todo digamos las mayorías como en una asamblea común y corriente de una asociación Voces del Senado Yanet, en este programa especial acá en Voces del Senado cuando yo le menciono la palabra víctima, ¿qué se le viene a la cabeza? ¿Qué piensa usted? Bueno, pues mi querido amigo y colega Cabeto ¿yo qué le digo? Pues yo creo que las víctimas somos muchos más pues esa es la razón para que en el programa de hoy no solo seamos voceros de las personas que han sufrido de este conflicto armado sino también de quienes han padecido el terror de la violencia social es decir, los mártires de la violencia intrafamiliar las mujeres discriminadas, espero que no sea el caso en su hogar estoy segura que no, más bien no, nunca personas de pronto afectadas por bullying e incluso el racismo y rechazo por inclinación sexual que hoy en día pues tanto se está viendo así es Yanet y precisamente las mujeres han sido protagonistas a lo largo de la historia del país de esa lucha contra la violencia precisamente nuestra compañera y periodista Carolina Martínez estuvo conversando con Lucía Gómez ella es la subfundadora de la fundación CHIR para saber en este año cuál ha sido el avance y los resultados positivos que se han obtenido a favor de las mujeres así es compañeros hablamos con la subdirectora Lucía Gómez de la fundación CHIR quien a través de esta entidad apoya a las mujeres víctimas del conflicto con la creación de microempresas que permita mejorar la calidad de vida las clasificamos por potencial de negocio o emprendimiento o sea, por ejemplo, ellas llegan han sido víctimas de la violencia y dicen yo quiero trabajar, por ejemplo, en chastrería quiero trabajar en hotelería y turismo quiero trabajar en emprendimientos de alimentos eso es lo que hacemos montar empresas para cada uno de los intereses de cada una de las mujeres que entrevisten que llegan a nuestra fundación referidas o por una persona que es de la comunidad y las conoce nosotros en cada sitio tenemos una persona que hace todo el perfilamiento de cada una de las víctimas entonces tenemos, por ejemplo, ahorita en Mocoa estamos haciendo un trabajo grande con todas estas niñas que quedaron en problemas en este momento y ya hicimos la recogida y esa persona que está dentro de la comunidad son las que diferencian quiénes son víctimas y quiénes no porque las conocen, ¿no? Bueno, y qué bueno aprovechar este momento para darle gracias a esta fundación y a todas las personas que se dedican a trabajar en favor de las víctimas, ¿verdad? Y pues en este homenaje hacia las víctimas de conflictos sociales queremos resaltar que la ciudadanía ha dado un gran paso para superar el racismo como principal razón de ofensa y discriminación el encargado de aplaudir esta labor es el senador Edinson Delgado gran vocero de la comunidad afro Billy Beltrán está en este momento con el senador Delgado adelante, Billy Senador Edinson, cuéntenos cómo ha sido la evolución de la esclavitud del momento que estábamos en la esclavitud hasta la época en referencia a que esas personas en ese momento fueron víctimas Bueno, en primera vez un saludo para todos los oyentes de este importante programa del Congreso de la República darle ese reconocimiento por la labor que vienen realizando y a todos los oyentes igualmente No, es evidente mire, se ha ido evolucionando de alguna manera positivamente en la sociedad colombiana no al ritmo que pronto quisiéramos haber esperado dentro del transcurso de todos estos años más de doscientos y pico de años desde que se abolió la esclavitud en Colombia evidentemente hoy encontramos todavía gran parte de la población afro, negra, raízal, palanquera una situación bastante complicada desde el punto de vista de la satisfacción de las necesidades básicas y sobre todo en los temas de educación que definitivamente es lo que permite potencializar más en este caso a la población nuestra todo, lógicamente cuando se dio la oportunidad de la abolición de la esclavitud la oportunidad del voto la oportunidad de igualdad de derechos de alguna manera es un avance pero insisto hay algo también en la sociedad colombiana que no ha permitido dar ese salto inclusive encontramos muchas de las regiones deprimidas de Colombia que allí está precisamente la mayor parte de la población afro asentada y esto de alguna manera se reproduce a través de algo que he denominado un colonialismo psicológico que incide precisamente en que ese niño ese joven sienta que la sociedad no le da las oportunidades y hace que ese joven no perciba que puede ser alguien grande e importante en el país entonces hay que romper cosas no hay que romper cosas reconociendo insisto que se ha avanzado y desde la convención ¿qué estamos haciendo? ¿en qué estamos trabajando? aquí trabajo básicamente en una serie de normas que busquen más equidad que más acceso a lo que llamamos nosotros bienestar y oportunidades en general y eso lógicamente la medida en que se logre pues lógicamente va a conllevar a que nuestras poblaciones se beneficien más en el caso por ejemplo de seguridad social en pensión seguridad social en salud formalización del trabajo que son temas que venimos abordando esto va enfocado a toda una población colombiana pero como eso básicamente recae más en los sectores de base populares y ahí cuando usted observa la pirámide encuentra que porcentualmente la población afro es bastante grande para quienes se conectan a esta hora con nosotros les contamos que hoy es un programa especial este que está llevando a cabo voces del senado que le está rindiendo un homenaje precisamente a las víctimas de conflicto armado hoy en el día precisamente de las víctimas no solo a las víctimas del conflicto también hay mensajes para las víctimas sociales también se recuerda a las víctimas que dejan los daños ambientales y precisamente Janet esta tragedia que nos ha tocado la tragedia de Mocoa la tragedia en el Putumayo que ya representa algo más de 300 víctimas que deja este desastre natural precisamente hay muchos muchos mensajes que se han unido en solidaridad a este drama así es así es cabeto y pues nos hemos dado cuenta a través de las redes sociales de los senadores en las plenarias en donde dejan sus constancias de ese buen corazón que tenemos todos los colombianos encabezados pues por ellos ellos siempre han estado pendientes de esta tragedia nos han dejado todos sus mensajes y le cuento cabeto que esta no ha sido la primera tragedia que deja centenares de víctimas en nuestro país pues ya como muchos sabemos pues este es el motivo que este es el motivo por el cual hicimos un recuento de la tragedia de Armero lo que ocurrió en Popayán ese trágico terremoto y lo mismo con el terremoto de Armenia el 31 de marzo de 1983 Popayán sufrió la furia de la naturaleza cuando un sismo de 5.5 grados en la escala de Richter golpeó su territorio ocasionando que 448 años de historia se desplomaran en tan solo 18 segundos y el inolvidable suceso que destrozó el país fue el desastre natural de hace más de 30 años que provocó la erupción del volcán Nevado del Ruiz sepultando a más de 25.000 personas convirtiendo a Armero en un pueblo santo asimismo el 25 de enero de 1999 un sismo de 6,4 grados afectó gravemente a los habitantes del Quindío y Rizaralda dejando alrededor de 2.000 muertos 500 personas extraviadas y más de 4.000 heridos en dichos departamentos los sobrevivientes han logrado resurgir de estas tres tragedias aferrándose a la esperanza para continuar con sus vidas convirtiéndose hoy en un ejemplo de valentía para todas las víctimas de tragedias ambientales nuestra solidaridad y honra a la memoria de sus seres queridos bueno cabeto y para mí ha sido un gran placer acompañarlo hoy en esta transmisión especial en el día de las víctimas pues amables oyentes de la radio nacional de colombia finaliza por el día de hoy la emisión de voces del senado los invitamos a consultar nuestra página web www.senado.gob.co y pues a ver el noticiero del senado en el canal caracol los días jueves a las 7 y 5 de la noche no olviden además seguirnos a través de las diferentes redes sociales en facebook nos encuentran como senado colombia y en el twitter búsquennos como arroba senado gop co bueno monita y cómo se sintió en su debut muy bien cabeto muy bien me gusta estar aquí acompañándolos en esta jornada tan especial importante recordamos que este programa y otras noticias más están a su disposición en el canal de youtube senado colombia y si usted desea ampliar más información escríbanos a voces del senado arroba senado punto gop punto co desde haceamos una semana llena de muchas bendiciones mona viene ya la semana santa usted se va como siempre a cartagena quemarse un poquito más pero por supuesto bendiciones para usted y para todos los oyentes también gracias pero bueno recuerde que esto no es solo de paseo hay que rezar hay que reflexionar invitamos también a los colombianos a que se unan a esta semana llena de bendiciones los esperamos nuevamente el próximo fin de semana muy puntuales a las 7 y 30 de la mañana para llevarles toda la información del mundo legislativo feliz domingo para todos voces del senado programa institucional del senado de la república